Ya Oye, ¿cómo se dice? Ah, la gorda, no habla tollo Ayer se programó, dije que ella quiere un pica-pollo Y yo desacatado, dije que ella quiere uno Dije que un polloneado, cuando jala así que jalo mi macheta Ya soy psicopata y me dicen bullying 47 ¿Qué? ¿Qué hago así? Yo desacatado, que mango unos cuartos Yo tengo guardado, yo digo, mami, yo lo siento Como un pollo que ella quiere Me meto 300 ¿Cuánto? Me meto 300 Porque yo me hubiera querido que yo me había metido Como 700 Cuando hablo así, yo no hablo tollo Me la llevo probando para allá Patita-pollo Que viene el pan, que nos sentamos Que viene el pan, que nos sentamos Y dice, güey, el camarero Y dice, güey, ¿qué usted quiere, caballero? Dice la gorda Yo no hablo tollo Dile tú y negro, dice la gorda ¿Quién te es pollo? ¿El qué? ¿Quién te es pollo? Dice la gorda Dice la gorda ¿Quién te es pollo? ¿Quién te es pollo? ¿Quién te es pollo? ¿Quién te es pollo? ¿Qué es lo que es? Antes, la rabia RDC ¿Qué es el cabulín? ¿Qué es lo que es? Chama, que es el movimiento Dile tú Si te doy mal, usted queda ciego No está hablando nada Ya